Bienvenido a LG Smart Experience, mi nombre es Rocío, soy especialista en productos LG. ¿Te imaginas cómo nuestros productos pueden cambiarte la vida? Te invito a que conozcas cómo las tecnologías de nuestros TV Super Ultra HD pueden simplificarte la vida y brindarte las mejores experiencias en entretenimiento. Este es el modelo Super Ultra HD, cuenta con la tecnología Nano Cell Display que se refiere a una capa de nanoscristales incorporadas en la pantalla que evitan la filtración de luz para ofrecerte colores exactos. Además, cuenta con procesador Alpha 7 exclusivo del G, que mejora la calidad de tus contenidos favoritos vendrándote imágenes precisas, naturales, suaves y limpias. Además, este modelo reproduce en formatos más avanzados de HDR, como por ejemplo HDR10, Dolby Vision y Technicolor que te ofrecen una experiencia de cine con imágenes parecidas a la vida real. Y completa esta experiencia visual con un sistema de audio premium, Dolby Atmos que te ofrece una experiencia de sonido envolvente e inmersiva con calidad de cine. Además, cuenta con Bluetooth para poder disfrutar de la mejor música vinculando tu smartphone, puedes vincular un equipo o auriculares inalámbricos. En cuanto al sistema operativo, cuenta con WebOS, sistema operativo propio del G, que incorpora un launcher dinámico con el cual vas a poder acceder a los contenidos con mayor rapidez y comodidad. Para poder disfrutar de estos beneficios, en el que lleva incluido un Magic Remote con un puntero láser y un comando de voz para seleccionar los contenidos con mayor rapidez y comodidad. Vamos al micrófono, presionamos, configuraciones. Automáticamente va a configuraciones de una manera rápida y más cómoda. Este es el modelo SK8000, resolución 4K de 75 pulgadas. Con el modelo Super Ultra HD vas a poder disfrutar de las mejores películas y series con colores exactos y desde cualquier ángulo. Hola, mi nombre es Leonel y soy especialista en protos LG. ¿Se imaginan cómo nuestros protos pueden cambiar de la vida? Les presento cómo la tecnología, la celadera sin verter, door-in-door, puede simplificar la vida y conservar sus alimentos frescos por mucho más tiempo. En cuanto al diseño, posee la característica door-in-door, una puerta mágica que reduce un 41% la pérdida de aire frío al bajar la frecuencia con la cual se abre la puerta principal. De esta manera, ahorras energía y te ofrece un fácil acceso a tus alimentos favoritos. Las aceleras LG Alpha 7 mantienen tus alimentos frescos por mucho más tiempo, ya que poseen door-cooling. Es una tecnología exclusiva del LG que enfría el área de la puerta de manera uniforme y hasta un 35% más rápido que el sistema convencional. Y Linear Cooling es una tecnología de enfriamiento que mantiene la fluctuación, la temperatura en más o menos 0,5 grados. Para cuidar la salud, LG Alpha 7 incorpora filtro higiene fresh, que gracias a sus 5 capas de sudorizantes y ventilador incorporado, elimina 99,99% de bacterias y malos olores generados por alimentos que están en proceso de descomposición. LG Alpha 7 posee motor inverter linear compressor, sistema que permite regular velocidad y fuerza del motor. De esta manera, ahorras un 32% de energía y aumenta la durabilidad con 10 años de garantía. Este modelo es LG Alpha 7, modelo GC-A502HLHU con 445 litros de capacidad. Las aceleras LG prolongan la vida de tus comidas y bebidas mientras ahorras dinero y cuidan tu salud. Mi nombre es Tamara y soy especialista en productos LG. ¿Te imaginas cómo nuestros productos pueden cambiarte la vida? Hola, te invito a conocer cómo las tecnologías de nuestras heladeras pueden cambiarte la vida y mantener frescos tus alimentos por más tiempo. Nuestra heladera cuenta con la característica InstaView, que es un panel de cristales pesado, y con solo dos pequeños toques se ilumina y te permite ver el interior de la heladera. Esta función se complementa con Door Indoor, una puerta mágica que reduce un 41% la pérdida de aire frío. Cuentas con Smart Syncube, una aplicación que se descarga al smartphone y te permite controlar las funciones y chequear la heladera. Cuenta con el motor, inverte lineal compresor, un punto de fricción y 10 años de garantía. Para cuidar la salud, incluye el filtro de higiene fresh, que elimina los malos olores y bacterias que te pueden generar los alimentos. Lo que es la fábrica de hielo. Ultra Slim, que no te ocupa lugar dentro del freezer. En este caso es el modelo InstaView, tiene una capacidad de 601 litros. Ahora que conocen todas las tecnologías de nuestros productos, los invito a seguir con el recorrido del G-Maship House. Mi nombre es Lucila, soy especialista en productos del G. ¿Te imaginas cómo nuestros productos pueden cambiarte la vida? Te invito a que conozca el G-Teen Wash, que es el primer sistema de lavado en el mundo, que incorpora un lavo, secarropas y una mini lavadora que te permite realizar dos lavados en forma simultánea o independiente, ahorrando tiempo y espacio. En el lavo, secarropas podés incluir una sola carga de lavado de hasta 21 kilos, de jeans, toallas, edredones, ropa normal o muy sucia, mientras que en la mini lavadora podés lavar prendas pequeñas y edricadas en una carga adicional de 3 kilos y medio. Sting Wash incorpora dos motores sin verte de direct drive, que reducen el consumo de energía y además aumenta su durabilidad al reducir las vibraciones y el ruido. Sting Wash, lo que incorpora es TruneSin, que es una tecnología exclusiva del G, genera vapor real en diferentes ciclos de lavado, desinfecta las prendas, eliminando un 99,9% de alérgenos que son causantes de enfermedades, además reduce las arrugas, refresca las prendas, evitando la necesidad del planchado. TruneSin cuenta con el aval de Fundaler, que es una fundación para el cuidado de asma y enfermedades alérgicas que recomienda nuestra marca. El lavar lavar secarropa es el WD22BTS6, posee una capacidad de 22 kilos y 13 para el secado, mientras que la mini wash posee una capacidad de 3 kilos y medio para el lavado. El modelo es el WD100CB. Mi nombre es Fernando, soy especialista en productos LG. ¿Se imaginan cómo nuestros productos pueden cambiarle la vida? Los invito a conocer las tecnologías más avanzadas en los lavarropas de carga frontal. Nuestros lavarropas de carga frontal poseen un sistema de lavado llamado Six Motion. Six Motion se refiere a los 6 movimientos que realiza el tambor, adecuándolo a cada tipo de prenda, optimizando el lavado, asemejándolo a un lavado a mano. En el demo vamos a poder ver los 6 tipos de movimientos que realiza nuestro sistema de lavado. Vamos a tener los movimientos de caer, rodar, cuidar, centrifugar, fregar y sacudir. Cada uno de estos movimientos realiza diferentes tipos de acciones para optimizar el lavado. Como por ejemplo, caer, realiza un movimiento estándar donde el detergente y el agua se esparcen homogéneamente sobre grandes cargas. Cada uno de estos movimientos están seteados por los diferentes programas de lavado y se utilizan para diferentes tipos de prendas. Mi nombre es Diego, soy especialista en productos LG. Te invito a conocer el modelo OK99. El mismo incorpora la tecnología Blast Horn, que genera una presión acústica para que los bajos sean más poderosos. Vamos a probarlo. ¿Sentiste la potencia del equipo? Suena fuerte. Este modelo incorpora las funciones avanzadas de J-Profesional, junto con la mejor combinación de luces audio-rítmicas. Como podemos ver acá, los flashes y el woofer. Con la palanca parte de acelerator, vas a poder escalar la música y generar una explosión de luces y sonidos. Con el que realizar suavemente, vas a llegar a la explosión. Con DJ Pre-Wheel vas a poder manejar las funciones de DJ. Y navegar fácilmente entre las carpetas. Por ejemplo, tocamos Search y buscamos qué canción queremos. Vamos a buscar una canción para escuchar. Y tocamos OK. Automáticamente se va a cambiar la canción, sin corte de sonido. En este caso, en sonido hay silencio porque la canción es así. Ahí lo empezó la canción. Este modelo incorpora funciones de karaoke star, que lo que hace es atenuar la voz de cantante hasta un 80% y transformarla en una pista de karaoke. Y 18 efectos vocales como soprano, helio, robot. Te aseguro que esto es un éxito en una fiesta. Todos se van a divertir y reír. Además, con DJ Sharing, voy a poder grabar todas mis sesiones de karaoke en el pendrive y después compartirla con quien más quiera. En lo que respecta a conectividad, este modelo puedo vincular de manera ilámbrica con otro equipo de audio, por ejemplo, que está al lado, y sumarle potencia. No es que voy a dividir potencia, sino sumo las dos potencias de ese equipo. Además, voy a poder conectar hasta tres celulares en simultáneo mediante multi-Bluetooth y con TV Sourcing voy a poder vincular mi equipo a una TV de LG. Ya sea vía Bluetooth o con cable óptico digital. Después, tenemos la aplicación TV LG, mirá, acá te la muestro, LG Music Flow, con las cuales voy a poder manejar todas las funciones del equipo. Por ejemplo, voy a subir un poco de volumen. Todos los manejos de acá. Efectos de iluminación también. Por ejemplo, todos los manejos de la aplicación. De manera ilámbrica, no hace falta que estés acá encima del equipo. Este modelo, su diseño se llama Grab & Go, con agarraderas laterales, traseras, y dos ruedas para tragar la fiesta donde vos más quieras. Como dijimos anteriormente, este es el Okano 29, con mil watts de potencia, menos, mil ocho cinta watts de potencia, cusines avanzadas de jeh profesional. y cusines de karaoke para que tu cita sea un éxito. Te invito a que sigas recorriendo el G-Magic House.